Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Yo soy MiGovir y estamos en otro lugar. Después de haber enfrentado a los dragartos, el día de hoy vamos a continuar. Es ir a buscar al elfo, que es un arco que se vio en streaming, porque igual yo no lo grabé, porque bueno, a veces a mí. Pero, tuvimos un arco y él se supone. Ahora ya, vamos a hablar con el cabello. Parece que tenemos enemigos en nuestro lugar. I'll harvest what I can, should it please you. Dos cosas que ponen. Gracias. 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 I knew that I could count upon your strength arisen. I shan't let them harm you. I can't wait to find out what's inside. 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 I can't wait to find out. I'm out here. If that thing... I can't wait to try to fight against me. I have to win our conflict at all. ¡Suscríbete al canal! ¡Entre Spruce! ¡Suscríbete al canal! 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 Los corpos de los criaturas también servirán. Te cortaste bastante la figura de Juntas. Te cortaste, Luz. Si te cortaste así, se te cortaste bien. ¡A la locura para ser orgulloso! ¡Puedo dejar mi magia para dar un elemento, Boone! ¡Soy a la fuerza, Luz! 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 Pero no te despejamos. ¡Nos vamos a contar sobre tu guayas cuando el tiempo viene! ¡Soy a la fuerza, Luz! ¡Suscríbete! ¡Agasme! Hasta he levantado el frutazo Siento hasta la lástima de él Quebramos todo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ti I knew it to be so ¡Vamos! Tiene una atrellita hola pieza chao ¡Suscríbete al canal! 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 Seguirte como se puede. No podemos esperar que los hermosos se descanse en cada lado. Déjame ser la persona que lo recoge. Por aquí, si te pones. Ahora, ¿qué es eso? Nos deberíamos tomar un vistazo. Ah, ahora aquí es una sorpresa. El placer de la descubrimiento nunca se siente. Interesante. Voy a tener que importar mi propio maestro. Hola, mi querida. Voy a tener que llenar. Compartilarte una cual. Chau. ¡Mamá, miemor! ¡Mamá, si! ¡Mamá, si! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, el destino de la luz! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Todo ya! Vale, ya tenemos la carreta. 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 Vale, ya tenemos. Vale, ya tenemos. Vale, ya tenemos. Vale, ya tenemos la carreta. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Tis as you say! ¡Suscríbete! 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 No hay nada que se ganó de desaparecer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No hay tantos soldados que me han hecho aquí. ¡No! 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 No le iré a enfrentarme, joder. Wear the bite. ¡No! Be on your guard. There are innumerable corners where an enemy might conceal themselves here. Let us proceed. Here, strike lightning on your side. Well done. These fiends are only truly repeatable if the skulls are smashed beyond the ground. No! The monsters left fighting for us. One, two! Masterfully done. Vamos a probar el mismo resultado con nuestro próximo ataque. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? Quedaba por ahí un... un imperativo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ya me cansaron ¿En serio? White is the dumb, Jn, Jn I'm free back Seize the phone worse to use Pulsar, oh damn Really? Ya Aquí está ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! Digo que harán... ¡No, todo es bueno que lo que hago es que no se superan! ¡Debes necesidad de la fome! ¡Le déjala a mí! Nuestro mejor suerte es que seque la teeterá. Por supuesto, el enemigo se les va. Quizás hayamos tirado de ellos. ¡Debíjense a ellos no los favores! ¡Suscríbete! ¡Scríbete rápido! ¡Vamos! ¿Cuántas? A ver si podemos ir. ¿Cuánto? ¿Cuántas vamos a ver? ¡Vamos a ver si podemos ir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Yo otra vez estoy lleno de cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No el Elfo, pero bueno Ah, un material, cosas útiles, ¿estas? Estoy seguro que vamos a encontrar un púrpulo para que no me lo esperara. Ah, madre, ya no me lo esperaba. El pecho también servirá. ¡No! Cut quite the hunter's figure. ¿En serio? ¡Echo! Vamos a ver lo que hayan. ¿Qué brute haces desde el Tepa? ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡En serio! No, 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 no. Ah, no, 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 no. Ahora con el mismo Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Dime esto, y nos vamos a hacer pronto. El resultado es confundible. Maestro, descubrí un tránsito en el pasado durante mi último viaje a la rostra. ¿Puedo guiar a ti? ¿Puedo guiar a ti? ¿No es así? Uy, mierda, eso no fue. Chau. ¡Au! Aquí te levantas a la p*** madre. Esta para levantarte. ¡Ajá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿En serio? ¡Inscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo diría qué quieresplosar esta forma pero a menos nuestro objetivo es claro! ¿Dónde está? ¡Suscríbete! 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 ¡Y si te sueltas, hijo de la chingada! ¡Madre, bro! cosa que no me gusta madre, la resistencia de mierda madre, casi me mato esto nada fue la caer, la ida y te mueves de ahí coño madre, la resistencia de mierda 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 pero el camino para ello no es tan claro uno podría pensar que esto fue hecho para nosotras ¡Vamos ahora! ¿Crees que se aprendieron de la última parte que no nos vamos a tragar? Pero... para nosotros ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Me acabo de enfrentar a un puto mono, me tocó los huevos ¿Quién es tú y me los quieres tocar? WTF Bienvenido de Dark Priest Estamos jugando Los juegos uno está bien ¡Vamos! 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 y se me puso mero enfrente para el martillaje ah 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 ¿No es el momento que nos hicimos una comida? ¿Qué me daría para una bolsa de hueso? Mira ahí, me envío otra estatua. ¿Por qué no vamos a ir a mirar? ¡Suscríbete al canal! 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 Estas escaleras supongo que van a bajar con algo. Dice. Curiosidad solo. Interesándome. He encontrado varias. Pero no sé cómo bajar. Dice. Aquí sin dormir aún. ¿Vamos a ver si no podemos hacer nuestro camino? ¡Oh, Freddy! ¡Eh! Por terminar la misión. Del elfo, pero nunca llego a la misión del elfo. Siempre traigo por algo. No puede tener mucho material. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es un material? ¿Qué se supone? Parece que es como tierras de elfo. Básicamente, mapeando. El problema es que ya voy hasta la madre de... de cosas. Voy a regresar a dejar un poco. ¿Vamos a ver si debería haber encontrado mientras que estamos aquí? Esta batalla debería haber encontrado. ¡Cállate! No es que asustas a los más niños. ¡Use estos flames contra mis enemigos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! En atravesar otros mundos, he conocido un tránsito en esta zona. No hay una oportunidad que se vaya a ver... Me da gracia es que hay como escaleras ahí. Está la idea como de tierra de él. ¿En serio? No. 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 Elfica, por cierto. Álvaro sagrado, bosque de hogar. Ah, huevo, lo sabía. Sabía. Dice. Faltan 40 lunes para Navidad. 40 lunes. No entiendo el Fico. ¿Qué dijiste? Vamos a ver. ¿Seguían deüstは? Oralcán 40 adelante. Oralcán 50 lunes. Oralcán 40 lunes. ¿Alarma cómo beatsan, balas? ¿Dónde está? las aguas de los espíritus pero esto si lo entiendo a tele el dali a noon way con el árbol y no entiendo élfico coño Me llamó la atención es que no hay una piedra. Me llamaré la atención es que no hay una piedra. Me llamaré la atención es que no hay una piedra. Me llamaré la atención es que no hay una piedra. Me llamaré la atención es que no hay una piedra. Me llamaré la atención es que no hay una piedra. Me llamaré la atención es que no hay una piedra. Me llamaré la atención es que no hay una piedra. Me llamaré la atención es que no hay una piedra. Me llamaré la atención es que no hay una piedra. Me llamaré la atención es que no hay una piedra. Me llamaré la atención es que no hay una piedra. Me llamaré la atención es que no hay una piedra. Me llamaré la atención es que no hay una piedra. Me llamaré la atención es que no hay una piedra. ¿Quién de la duración? 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 ¿Qué? ¿Quién de la duración? ¿Quién de la duración? La probabilidad de ser Pero un poco de RCL 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 este resulta es golpeado justo cuando se actúa carros en cerrado arreglos 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 Gracias. ¡Ah! ¡Me ahogo! Voy a ver seguramente algún jefe aquí. ¡Ah! ¡Ese era un jefe! ¿Era ahogado? Probablemente. Me debería estar feliz de ayudarte a ti, Arisen. ¡Ah! 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 Se que está del otro lado, pero no me voy a dar el cuello. Viste que el tipo me está pidiendo... Por aquí, si por favor. Probablemente no voy a batallar a los con los que no tenemos quarrel. Y si nos permiten hacer mal, podemos, pero defendemos a nosotros mismos. Me acuerdo bastante. No puedo imaginar que estamos en necesidad de un lugar de camp. Me entiendo la inclinación. Camping es uno de los sueños simples de la vida, por todo. Supongo que no puede haber ningún problema en bringing esto a través. No podemos... Hacen ahí, maestro. Me voy a ayudar. Tis only spiders. The creature's corpse will serve us well. You cut quite the hunter's figure. Your current vocation is ill-suited to wielding a Bowmaster. That's just what I was thinking. ¿En serio, Bruno? ¿Que te aventaste desde arriba, idiota? ¿En serio, Bruno? ¿Que te aventaste desde arriba, idiota? Sí, Frontier. Estamos seguros de que estaba muerto. No puedo decirlo, nosotros hemos traído nuestro sueño bien y es verdadero. No tenemos que permitirnos que nos devolvamos a desiguales. Puedes tomar cada prueba como se viene. ¡Ah! Como lo dejaremos ahí en la... ...la delfica porque... ...podemos seguir... ...porque el arco... ...tengo que ajustar mi personalidad... ...lo implica revisar... ...salvadura... ...funciona y no vaya a ser que necesita alguna habilidad especial o algo así... ...para el elfo... al ... ... ... ... ... ... ... ufff 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 uah ah el elote osteiter malanza ale kano mine Enfía... ¿Verdad? ¿A ver quién? Ok. A la hora de buscar a Vini. Nos revienta. A la hora de buscar a Vini. Si te falta demasiado tiempo para encontrar tu objetivo, nuestros enemigos serán en ti. A la hora de buscar a Vini. A la hora de buscar a Vini. A la hora de buscar a Vini. A hora de buscar a Vini. Seguimos en la hora de buscar a Vini. Sua Sps. Nada. Si te falta. A hora de buscar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Venga chicos, vamos a dar aquí la misión del elfo ya. Gracias por acompañarme el día de hoy y nos estamos viendo en la próxima. Bye bye.